Bueno, vamos a realizar una visita al Acuario Nautilus. Acá vemos la fachada, el frente del acuario. El camarógrafo de turno de hoy soy yo, Rafael. Bueno, ahí tenemos el frente. Y se nos sale un poco de foco ahí. Muy bien, la entrada. Vamos a hacer una toma lateral para que vean el costado del acuario. Por acá sería la entrada con el ancla que nos regaló Prefectura. Y que falta poner la placa todavía. Y bueno, la cúpula del tanque ahí arriba. Y vamos a ir hacia el costado. Muy bien. Acá vemos el costado del acuario. No sé si pueden notar que hay muchísimo viento hoy. Ahí estaba Azucena y se escondió porque no le gusta que la filmen. Y arriba tenemos la azotea. ¿Dónde está Julieta normalmente? Y los buzos. Y la que ladra por ahí. Ahí está, Chiqui. Chiqui, Chiqui. Esa es Chiqui, nuestra mascota. Hola, Chiqui. Muy bien. Podríamos ir hacia dentro del acuario. Muy bien. Estamos en la entrada. Esto es el salón de ventas. La vidriera del salón de ventas. Con la entrada. Ahí tenemos el cartel de horarios y precios. A ver si nos corremos un poco. ¿Qué tal? Muy bien. Y vamos hacia adentro. Ahí Azucena se escapó por mi espalda para que no la pueda filmar. Y esto es el salón de ventas en sí. Aquí con sus veintipico de peceras. Veintisiete peceras. Cada una con su pez en especial. Por ejemplo. Acá tenemos Malabaricus. Con vista hacia afuera por la ventana que veíamos recién. Y ahí la vemos a Liz trabajando. Liz, esta filmación es para la gente de Buenos Aires, para María José y todo. Nada. No se salva nadie hoy. Y acá tenemos otra pecerita. Que es el Orgullo de Liz. Que vamos a ver si enfocamos los pececitos desde cerca. Este es un Beta Splendor. Es un pez de pelea. Están encerrados en sus compartimientos individuales para evitar pelearse. Este es otro. Son dos machos. Y si los dejásemos juntos se pelearían. Ahí ustedes pueden ver los dos celdas o compartimentos donde están encerrados. Y tenemos otros peces. Hay un Trichogaster. Espadas. Miren que linda espada esa. Monjitas. Otra monjita. Y Malabaricus que yo les nombré recién. Un Tetra Espejo. Muy bien. Y toda la vitrina de cosas de venta. Con las algas marinas. Pero vamos a ir hacia adentro. Así. Pueden ver el resto del acuario. Vamos a ir hacia el pasillo. Bueno. Esta es la sala de láminas. Donde tenemos láminas y fósiles. Caracoles. Y algas marinas en exposición. Les voy a ir mostrando un poco de qué se trata. Por ejemplo. Esto que tenemos acá. Voy a ver si me acerco un poco y lo vemos bien. Son algas marinas de distintas partes de nuestra costa. Son todas pertenecientes a los mares argentinos. Estas son coleccionadas por Esther de Hornos, una señora de Carlos Paz. Y están disecadas. Todavía conservan su aspecto original. Las tenemos en exposición porque justamente del otro lado tenemos cuadros realizados por esta señora. Ahí se ha hecho algo reflejado yo también en el cuadro. Y bueno. Ahí tenemos uno, por ejemplo. Estas son ya todas algas marinas. Que después de haber sido disecadas. Las prensaron formando cuadros. Que pulso que tiene. Teléfono. Ahí tenemos otra. Está bastante vistosa. Además, la señora Esther de Hornos realiza estas tarjetas. Que es el único medio con el cual estas tarjetas están en venta. Y son con lo que ella costea el poder hacer. Ahí tenemos el nombre de ella. Esther de Hornos. Costea el poder realizar todas sus colecciones. Que tiene un largo currículo. Ha estado en muchísimos lugares. Y hasta tiene un cuadro en el museo. En el acuario de Mónaco. Que lo llevó justo en persona. Este sí es bonito. Parecen fideos negros. Y seguimos la recorrida por todos. Esta realmente se esfuma. Muy bien. Y vamos a ir al otro lado. A ver otras cosas. Muy bien. De este lado. Tenemos fósiles varios. Es justamente del otro lado del pasillo. Del lado derecho del pasillo. Fósiles de peces. De dientes de tiburón. Madera fosilizada. Caracoles. Algas fosilizadas. Fósiles desconocidos. Vamos a tomar una toma de cerca del pez fosilizado. Ahí lo pueden ver bien. Muy bien. Estrellas de mar. La estrella sol. Parece sol esta. Y la estrella común. Que todos conocemos. Seguimos la recorrida. Y tenemos. Estrellas variadas. Y. Nuestro principal espécimen. Que es. El caparazón del nautilus. De donde sale el nombre del acuario. Cucarachas de agua. Hipocampos. Un pez globo. Inflado y todo. Y más acá. Otros caracoles. Miren que lindo este caracol. Con todas sus puntas. Que colorido, ¿no? Estos cucuruchos. Muy bien. Y el último por aquí. Con más caracoles. Un colmillo de elefante marino. Y bueno. Vamos a ir así. El resto del acuario. Muy bien. Al finalizar el pasillo. Si subimos por esta escalera. Nos va a conducir. Hasta la terraza. Y el estanque. Y la escuela de buceo. Vamos hacia arriba entonces. Acá hemos llegado a la escuela de buceo. Con sus dos vestuarios originales. Sirenas. Y pulpos. ¿Qué les parece? Acorde a un acuario, ¿no? Tenemos la ventana que da hacia afuera. Hacia el tanque. Y tenemos... El equipo de compresores de buceo. Con el cloro. Y al fondo está... Lo que es nuestra sala de equipos. Vamos a ir a darla a Julieta un minuto. Bien, Julieta. Arriba la camiseta. Un besito, mapucho. Un besito. Un besito. Un besito. Hola. Un besito. vamos a hacer un perfil vamos a hacer un colalés vamos a hacer un colalés vamos a hacer un colalés esto es para demostrar que no muerde se ríe Julieta ¿cómo se ríe Julieta? a ver y ahora les voy a mostrar quién es la madre ¿cuál es tu mamá? ¿cuál es tu mamá? esta es tu mamá jajaja ¿Te queda rollo, señor Rafael? Me queda rollo todavía Pero un rato más Julieta es dulce Julieta es buena Julieta, la lobita del acuario Que se come 2 kilos y medio de pescado por día Pero Julieta, pará de comer ¿Cómo come? Bueno, vamos a ir a mirar de otros lados también Ahí pasó Julieta buceando Ahí tenemos la tortuga A ver si la vemos más de cerca Una de las tortugas Esa es Lucy Está tratando de subirse al submarino, Lucy Y me ha desaparecido Julieta Vamos a ver Vamos a ver si la podemos ver de otro lado Ahí la vemos a Julieta Y nos estemos quedando sin película Hasta luego Acá viene Julieta ¡Julie! ¡Hola, Julie! ¡Hola, Julie! ¡Hola, Julie! Ahí salió Julieta de vuelta ¡Julie! 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 ¡Julie, vení! Nada con una gracia increíble Nada con una gracia increíble Como ustedes podrán ver Sin ningún problema Y hay bastante, bastante viento Acá, espero que no me esté tapando Mi voz No voy a parar Así la vemos mejor a Julieta ¡Julie! ¡Vení, Julie! ¡Hola, Julie! Después la vamos a poder ver también desde abajo del agua Por uno de los visores del tanque que estamos ahora al lado Este es el tanque de buceo donde nosotros realizamos las prácticas de buceo Ahí se alcanza a ilumbrar el submarino En el fondo Como hay mucho viento, la superficie del agua está movida Y por eso es que no lo vemos Y ahora, entre todo el viento Vamos a ver Subir al submarino Nautilus III Ahí pasó Julieta justo por delante Parece que estuviéramos filmando para Nueve Diario acá Le hemos mandado aire Y tiene que hacer su aparición en cualquier momento El ruido que ustedes quizás escuchen de fondo como a motores Son los compresores Ahí llega el submarino Con Julieta arriba ¡Muy bien, Julie! Parece que estuviera manejando Julieta con su volante ¡Ja, ja! Y ahí tenemos el submarino que está justo emergiendo en la superficie del tanque del acuario Y Julieta que ya está buscando Acostarse en el lomo del submarino Ya que este es uno de sus apostaderos más lindos Donde ya puede tomar sol sin ningún problema Lo que estoy enfocando ahora, ahí atrás Es todo el borde del tanque Y es donde la gente, el público Normalmente se ubica en el acuario Para poder observar al buzo y a Julieta Y es donde se les da toda la explicación De qué es lo que hacemos acá Lamentablemente hoy no tenemos ningún buzo en el agua Porque el buzo está casualmente atrás de la máquina ¿Eh? Muy bien, nos despedimos de Julieta Y del Nautilus Tercero Y nos vamos a ir hacia abajo A ver el resto del acuario ¡Chao, Julie! Y casi me olvidaba de mostrarles A Lucy, nuestra tortuga Una de ellas Lucy es una tortuga de río Entre todo el viento Espero que me puedan escuchar Y ese es un tortugo Que creemos que lo vamos a llamar Juanito No sabemos, Juancito, Juanito Alguna cosa por el estilo Y es otro tortugo de agua Pero es de los que tienen el cuello igual que las víboras Y ahí va Lucy a hacer una visita al submarino Y se asustó Porque estaba Julieta justamente arriba Ahora sí nos vamos hacia abajo A ver el resto Tenemos también La sala de máquinas En esta sala es donde se Prepara y mantiene La pureza del tanque Del agua del tanque de buceo Donde se está también El pozo de agua para llenar los tanques Y también La batería De tubos de aire comprimido Para carga de tubos de buceo Además Acá abajo Está El túnel de observación Para inmersiones profundas Este túnel baja hasta los 7 metros de profundidad O sea, baja 4 metros más abajo donde soy yo Para observar al buceo Que baja al fondo del tanque A la parte de los 7 metros De esa forma el instructor puede controlar Lo que está haciendo el alumno Tenemos el filtro Monumental Tapado un poco por el cartel Y la batería de tubos que yo les comentaba Y si seguimos por el otro lado Saliendo de la sala de máquinas Ahí me vi yo mismo Tenemos La puerta que da al patio Que luego vamos a ir a ver un poco Y Vamos a ir hacia la parte de Laboratorio Nos vemos por allá No te vuelvo a ver No te vuelvo a ver No habrá más que nada Ni olvido Ese era Fernando Cantando este un poco para nuestra familia, ¿eh? ¿Qué les parece? Y Alejandro Y ahí llora un poco también Porque más que cantar llora No me lo digo No me lo digo Él era de ahí cerca Ese es Alejandro Y estamos en el laboratorio Bah, yo estoy del lado de afuera del laboratorio Ellos están en el laboratorio Preparando un poco de alimento para Julieta y los peces Siempre lo levantamos Ya que el destripador ¿Viste la sirena? ¿Viste como era la sirena vos? No, yo mucho ¿Censura? 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 ¿Censura que vos sos preso? Que lo va a escuchar mi abuelita No digan cosas raras Todas las peceras de cría Todas las peceras de cría Y enfermería del laboratorio A ver si llegamos Si Fernando nos hace un lugarcito por ahí Alcanzo a hacerle una toma más cerca A los pececitos de lejos Antes teníamos Un enorme Uy, que pez grande ese Todas estas son crías nacidas en el acuario Menos yo Menos Fernando, él no es cría Ella es más grande que cría Pero es otra cría Y por ahí atrás está el pasillo Que nos lleva A la parte de atrás de las peceras de exposición Que vamos a ver después Vení, vení, tení que ir por el pasillo No puedo seguirte Tengo un cable que me sigue por atrás Vamos, vamos, vamos Charles Chaplin parece esto Muy bien, vamos a seguir por el resto del acuario Bueno Esto que vemos acá En la entrada Al salón de exposiciones Y si me muevo con cuidado No se va a mover toda la filmación Ah, ahí es, Carlos Muy bien Todas las peceras centrales Y después vamos a ir viendo una por una de cerca La anguila La anguila El terrario donde está la rana mono Y que por ahí tiene que estar la rana mono Ahí está la rana mono Chiquitita verde Ja Y otras peceras más Que las vamos a ir viendo una por una Además, el salón de exposición Tiene ventanas que dan al tangue Que también vamos a ver así al tangue ¿Ves? 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 Vamos a hacer unas tomas de cerca ¡Hasta luego! El pincel El pincel El pincel El pincel No sé si lo alcanzan a ver Moviéndose dentro de esa maceta Vamos a ir a buscarlo del costado Lo alcanzan a ver adentro de la maceta Ahí se ve la cabeza Le está medio dado vuelta Vamos a ver si vemos la cola de él Ahí está Ahí está la cola del pincel cabal. No se quiere mover el tuy. Es un pez que vive siempre en el barro y por eso está escondido en la maceta, para que nadie lo pueda ver. Vamos a ver otros peces. En esta pecera lo que tenemos son los trichos. Otro que es tímido para la cámara y no se anima a quedarse enfrente. Ahí está. Muy bien, gracias. Y por acá. Ahí está. Un pesacho. Muy bien. Gracias muchachos. Muy bien. En esta otra pecera tenemos la anguila eléctrica. Mide unos 40 centímetros de largo. Muy bien. Ahí la vemos más de cerca a la cabeza de ella. Y todo su cuerpo que se va hacia atrás de la pecera. Y sin cambiar de toma nos cruzamos a la pecera del lado, que es el terrario que yo les dije. Y que ahí, buscando sin tener reflejos. Ahí está. La rana mona. Es de hábitos nocturnos y si ustedes miran bien van a ver que mueve la pera al respirar. Ahí movió de vuelta. Otra vez. Vive siempre en las ramas. Nunca, nunca, nunca baja. Tenemos un par de peces. Un tritón. El tritón es una lagartija de agua que ahí se movió para nosotros. Muy bien. Y el resto de la pecera con un potus adentro. Muy bien. Una última mirada a la rana y nos vamos. Y en esta última pecera que tenemos en la parte del medio de la salón de exposición tenemos las maquetas que hizo Alejo sobre la vida submarina del hombre. Son réplicas en miniatura. Por ejemplo, esta de tener unos 7 centímetros de largo, que es la diógenes uno. Son todas las que hizo Gusteau. Ahí tenemos los hombres para que ustedes vean en escala qué tamaño tenía en realidad esa casa submarina. Allá tenemos la pugla submarina, uno de sus mini submarinos. Acá tenemos el platillo SP350, el más conocido de sus mini submarinos. La estación profunda, que ustedes pueden incluso alcanzar a ver, hay un buzo al lado. Y la estrella de mar, que era la casa submarina de la Precontinent II, con sus buzos. Esa debe medir unos 12, 13 centímetros de largo. Y en la parte de arriba tenemos la superficie del mar. Con una casa también en escala, mostrando cómo serían las cosas fuera del agua también. Muy bien, en esta pecera tenemos distintas peces, que después vamos a verlos bien de cerca. Igual que de ahora, pero vistos realmente de cerca.